Oh baby, oh baby Me he dicho mil veces lo mismo Sin conocerte eres lo mejor que conocí Te vi solo unos pocos segundos Fueron los más largos En mi mundo He vuelto a visitar esos sitios donde te vi Esperaba encontrarte de nuevo, de nuevo verte Ni una foto pude hacerte Pero siempre te tengo presente ante mí Al resualar y caerme yo te pronuncié Y de pronto me di cuenta que no sabía tu nombre Pero yo te pronuncié sin saber por qué Y no recuerdo el nombre que pronuncié Me he dicho mil veces lo mismo Sin conocerte eres lo mejor que conocí Te vi solo unos pocos segundos Fueron los más largos de mi mundo A veces me arrodillo y pido volverte a ver Solo ese momento volveré a ser quien fui Porque tu visión me cambió por completo Desde entonces ando ciego sin saber quién soy Y no quiero vivir mintiéndome cada día Fueron segundos pero ya ves Ya son muchos días Sigo merodeando aquel sitio con la esperanza De que aparezca si al verte me llegue la bonanza Sigo merodeando aquel sitio con la esperanza De que aparezca si al verte me llegue la bonanza Sigo merodeando aquel sitio con la esperanza Me he dicho mil veces lo mismo Sin conocerte eres lo mejor que conocí Te vi solo unos pocos segundos Fueron los más largos en mi mundo Fueron los más largos en mi mundo